¡Aaah! ¡Acabar con mis arrepiento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te debo la vida, colega! Pero no carras hacia el oso. Vi a los sectarios desmontando coches en el taller. Están reutilizando piezas para sus camiones de mierda. Tienes que echarlos de allí. Van a necesitar más que eso para acabar conmigo. ¡Aaah! ¡Aaah! No lo he perdido, tío. Que mareo hacer esta misión, tío. La turbopela, no quiero hacer esta misión. Gracias por ver el video. 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 La idea principal es... Es tirarle... 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 No tienes que ver cuándo salió, tienes que ver cuándo fue la última actualización y ha sido actualizado hace menos de una semana Porque por esa regla de 3, No Man's Sky es un juego viejísil No lo subas porque... ufff Será mal Y sin embargo, la época más viva de No Man's Sky justamente fue a lo largo de los años Pero no, vamos Enseñamos Enseñamos ¿Hay alguien ahí? Aquí es Virgil Minkler desde la prisión del condado de Hope Necesitamos ayuda, repito, necesitamos ayuda Los santitos intentan echar abajo la puerta Si hay alguien cerca, daos prisa No sé cuánto tiempo nos queda Hostia, vale ¡Eres tú, novato! Gracias a Dios, échanos una mano ¡Uy! Un herido, necesito un médico ¡Arma de la escada! ¡Novato! ¡Necesito munición! ¡Nos has salvado el culo! Llevan días lanzándose contra los muros Y no se rinden La verdad, menuda se ha armado ¡Llegan camiones! ¡Mierda! ¡Médico! ¡Novato! ¡Súbete a ese muro! Porque, por ejemplo, lo que sí que quiero hacer Es tirarle a... A los Final Fantasy Me molaría hacerme todos los Final Fantasy Todos los que se deben hacer en console O sea, en console me refiero más bien a... A Plin 5 o Plin 4, ¿verdad? ¡Sí! ¡¡No es mal a mí! ¡Llevan! ¡No puede cambiar ahora, tío! ¡Cuidado! ¡América! ¡P weiterjó! ¡La sol! ¿Para qué co? ¡ISO! No se, pero no sé si todos están en remaster porque los más antiguos no se... ¡A la oeste! ¡Cuidado! ¡Vienen desde el lado oeste! Ya lo sé, lo sé, o sea... ¡Nos han superado! ¡Están en el muro! ¡Van hacia ti! ¡Han entrado! ¡Cuidado! ¡Van hacia ti! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Voy a subir! ¡Lo gané! ¡Echo! El siete... del siete... ¡Ay! ¡Para arriba creo que están todos los... creo que sí! ¡Recargando! ¡Allá vamos! ¡Adelante! ¡Dios de futuro! ¡Vienen con un camión cisterna! ¡DESTRÚYELO! Detén ese camión, se dirige a la puerta Han derribado la puerta, conténlos Ojo, tú estás hablando de, ya no el, los remaster, sino del remake que hicieron Porque parte 1 y parte 2 estaba el, sí, eso sí Yo me pasé en directo el original del 7, en directo No sé si te agotarás ¿Qué ha sido eso? ¡Purgamos el rebaño! ¿Qué? ¡Qué mal ha sonado! ¡Me dispongo a descender! ¡Joder! ¡Me dispongo a descender! ¡Eres un ángel! ¡Unaera te voy a hacer! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A recoger chatarra! Si hay que quitar las puertas de algunas celdas, ¡adelante! ¡Manos a la obra! ¡No queda mucho tiempo! ¿Algún problema? No. Unos santitos escalaron el muro, pero les dimos... puerta. No es grave. Te pondrás bien. Solo manténlo apretado. ¿Sabes? El año pasado iba a jubilarme. Temía que fuera un tostón. Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? ¡Esa boca! ¡Vete a la mierda, Virgil! ¡Hoy no! Te lo repito, una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo. Quiero un informe de bajas. Pero si somos pumas. Yo diría que no. Mira, yo llevo esta chapa. El sheriff lleva esta chapa. Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes. Pensé que habían secuestrado a tus agentes. A este no. Ha estado dando caña a la puerta del Edén. ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar. Aquí no queremos gorrones. Trashy en el fondo no es tan borde. Pero tiene toda la razón. Aquí hay mucho que hacer. Pregunta por ahí. Qué bien que hayas vuelto. Está bien. Ok. Qué buena puntería en la presión, lo vato. Ah. Totalmente. ¿Estás bien? Estados Unidos debería aprender del espíritu independiente de Folsen. Ven un segundo, novato. No te pedimos nada de fuera. Tenemos todo lo que necesitamos. No te voy a engañar. Pensaba que no te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo... Recuerdo niebla. Andar por un campo. Y luego verla. Tú también la has visto, ¿no es verdad, novato? Diga lo que diga, lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. El gozo... Te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí, nadando en un mar de gozo. Prisionero dentro de mi propia cabeza. Me salvaron la vida. Esos pumas son buena gente, pero están pendiendo de un hilo. Tenemos que ayudarlos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y otra cosa...